Música 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 Fui a... Hemos vuelto ¿Te hago ahora? Apreto A A empezar 150 Sin equipo, todo objeto, CPU difícil Todo bien Apreto I, B Música 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 ¿Que es usted? Todos los vehículos Todos los objetos Música 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 Vamos a ver qué pista el hijo. Ahora viene la ronda 2. Luigi Yorken contra Low Polygon Blurry Textures. Vamos a ver qué pista... ¿Sigue ahí Roman? ¿Sube? Está concentrado. Está entrenando así con su mente. Con fuerza... ¿Sigue más poder con él? Con el... Eh sí, con él. Él es. Con el R de la base entre ahí. Oh... Más juegos. Oh, no, el teatro está bueno. No, no, no... Miren, cuidado. Tengo que hacer la música. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. ¡Aaaaaaa! ¡Dipo al tiro! ¡Tititititititititit! ¿Esta estrella? ¿Esta es la humana? Uy, ¿lo vi que va a subir? No, que no, la otra ¿Que? ¿Que no hiciste la moto? No se, no se que la otra Ya se fue Luigi con AM A Luigi, un pausión El Juan de Luigi puso auto, no puso moto Que pedía esa estupida de gestión Ah, ¿por qué eso? No se ¿Y que auto pijaste? Uno que tiene rueda A ver si la rueda te queda en parte Guaja Me recuerda una patada por cada punto ¿Pero es que pierde? Y cada bola, no es... ¿Pero es que pierde? Si perdiste el 40 puntos Podría ser Ah, por el... Es por la ventaja de punto Ah, el Luigi puso Ah, el Tupuleno no lo comes No, no lo comes No lo comes Que burla, que burla Comentario de... De enamor A ver, escucha ya Ah, no sale la tele de la hueca Oh, como he cometido un grave error Elige auto Bueno, ahora no... No me hallo, no me hallo en la vida Me está pegando, me está pegando No me está pegando Imbécil Venga, pero... Venga, ¿por qué pescaste esto? Toda la vida jugando en moto, golen Y ahora puso auto Porque pensé que... No, pues no pensé, po Pero este cartón no es canon Pero dijimos que este cartón no es canon Pierde un campeonato porque apunta a que pierde también ¿Por qué permitiste que llegara auto? Si este cartón no está ni siquiera adentro del campeonato Alguna más pica ¡No! ¡N~~ quedar asi! ¡Yahooo! No. No hay derecho. Nuevamente, Boaster sigue a la cabeza liderando esta carrera y puede investigar el pelotón. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es esa pregunta! ¡Es alcohol! ¡Ahhh! ¡Oh no veo Julián! ¡Ah! que paso por tu mierda a ver si la botó no se puede a la de ventaja no hay caso uy que huele, pero te la... la bomba en la cara la bomba en la cara el día empiezas a repararte no es caro no es caro no me ha negado la segunda hora el saludo yo creo que esta copa la van a llamar la copa no canon a ver si era lo mas justo jejejeje pero es que no es vista fácil porque el auto no... manejo como... como el roger el igreed jaj puta, ay bro nunca sabes el pesta que dijo yo wey te has desconectado de los otros jugadores que huea? que tal que tal que tal primero se indicó el al insulto si